Vamos a ver como quedó ya la puerta terminada, ahí está, con su pivote descentrado, ella tiene su sella polvos, lo vamos a abrir, así nos queda. Ahí quedó ya sellado, ya está todo terminado, cerramos. Sella con la llave, el que va a sellar, la abrimos, y quedó. Ok, pues así quedó concluida en esta puerta.